¡Suscríbete! 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 Y le van a decir si le gustó sí o no, y le van a decir cuando llegue el finete a saludar a usted con un aplauso, un gran aplauso, ¡Estoy! ¡Así se lo va, eso! ¡Así se lo va, eso! ¡Así se lo va, eso! ¡Ser amigo de todos, ranchero hasta los codos sincerna, no poder soy como quiero ser! ¡Esto! ¡Mis caballos! ¡Vamos, señoras muchachos! Un gallo pidió permiso de pisar a una bolita, cuando se lo concedió ya se ponía a la maldita... ¡Vamos, señoras muchachos! 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 es un toro mexicano y y y y y y y y y La madera, la rancha, Santa Rosa, ya la mano delante, la cintura, cabeza, todos en los grandes serán gallegos de la Constitución. Vamos a ver para ser la mejora principal, con el estado de morirnos. Ahí vamos a tener una buena seguridad, un aplauso. La batalla, la pancilla, la batalla, la pancilla, la presentación. Vamos a ver. La vamos a levantar el señal de que está en la entrada, la señora de la papada, la defensor. ¡Mirca! ¡Vaya! ¡Está volando esto! ¡Alarro, mito! ¡Cura, cura! ¡Acentúa el gato de vaticinoso! ¡Causcán, el gallo que da! ¡Mirca la emoción! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Vaya, vaya, señores! ¡Aquí entretención del Caribeano! ¡Hemos disfrutado la otra banda! ¡Hemos disfrutado la banda chingona! A saludarlo a usted con un aplauso. ¡Reganme el aplauso! ¡Estoy buena, sí, señora! ¡Eso! Bueno, ya hay cena que... ¡Se sabe, se ha patomado! ¡Eso, la, la, la... ¡Tan solo la adora de ganas! de grito y de grito y de grito y si no me hiciste a hablar de iso y todo que me mantiene y todo y todo y todo y todo y todo y todo en la que Y como en Michoacán no hay nubos de rayos, digan amigo Ingeniero Ramón, ¿en qué parte de México es estos calipeos? ¿En qué lado? Bueno señores, como en Michoacán no hay nubos de rayos, sí señor. ¡Ajuntos de la García! ¡Ajuntos de la García! Hasta donde ya no aparece un recuerdo, pues hasta donde te llegue ya la compañía, se va allá. ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Mira la! ¡Qué suerte se cuenta Cari y le pone! ¡Ajuntos de Santa Rosa! ¡Ajuntos de Santa Rosa! ¡Ajuntos de Santa Rosa! ¡Ajuntos de la García! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ale! 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 El jinete que va a quedar para la historia de Micho Alcana. Y bueno, señores, ya está listo. Señores, pedimos únicamente a todos los jinetes, que nadie se metan. Independientemente de Tumba o Queda, yo quiero que venga el ganadero y que le dé la mano a los que ellos saben hacer. Independientemente de Tumba o Queda, ahí se le dé la mano al ganadero y que este es el descanso de arte. ¡Bámonos, señores! ¡Que se venga el sol! ¡Me gusta para que truene! ¡Me gusta para que lo prendan! ¡Bien, la tarde y metan! ¡Bien, la tarde y metan! ¡Bien, la tarde y metan! ¡Bravo! ¡Bien, la tarde y metan! ¡Bravo! ¡Bien, la tarde y metan! 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 Esto ya huele a pena ¡Vamos! 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 ¡Fuera de Vey open!!! M Wolverine informe ¡Esta feliz! ¡¿Qué importa?! ¡ Segunda! ¡Inج macierais! Subtitulado por Cinex